Este es el baile, el baile de los fans Y aquí está Don Cheto y Sergio me enseñan Un, dos, tres, cuatro ¡Saludo a la Pifo! ¡Fuerza piratona! ¡El chaquirazo! ¡Brico con Muchente! ¡Saludo a la Pifo! ¡Fuerza piratona! ¡El chaquirazo! ¡Brico con Muchente! ¡Ajá, já, já! ¡Saludo a la Pifo! ¡Fuerza piratona! ¡El chaquirazo! ¡Brico con Muchente! ¡Ajá, já, já!